Gabriel, la consulta nos llega desde la localidad de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, la hace Georgina Escortita y Albie. ¿Qué es la calidad? Ah, qué buena pregunta. Sorprendente la pregunta, pues, Escortita y Anárquica. Bien, para que no quede ninguna duda, la calidad podemos decir que tiene una conceptualización dividida en dos partes. Una, la condición necesaria, pero no suficiente, que significa que, o quiere precisar que la calidad es la suma de los valores agregados que sean a lo largo de todo un proceso, que le vamos incorporando como consecuencia esa actividad que cada uno desarrolla adentro de la organización, le vamos dando al producto o servicio una forma determinada. Esa es la condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, la condición suficiente, ¿cuál es? Aquella que hace que los clientes extraen de esos productos y servicios, el mejor beneficio y la mayor satisfacción que los lleva a cuadrarlos de alguna manera a ese nivel de satisfacción en estar sorprendidos, nada más satisfechos, deleitados, o lo que estamos buscando es hacerlos partícipes de la mejora continua de nuestro negocio. A través, ¿qué? De la incorporación de ellos por medio de encuestas, de cambios de roles en donde los hacemos participar y les preguntamos qué harían ellos si estuviesen en el área de producción de la empresa para mejorar el packaging, el producto, la configuración de entrega, la disponibilidad de producto cuando uno está pidiendo. De esa manera, lo que estamos buscando es cubrir cada vez más, no solo satisfacer esas necesidades que busca el cliente, sino también cubrir nuevas expectativas que, de hecho, si lo hacemos y trabajamos de esta manera, nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra competitividad. Es, de hecho, no solo la mejora, sino nos permite medir dos aspectos, la competitividad y la comparación de nuestras actividades respecto de la competencia. Muchas gracias por la pregunta.